Lo primero de todo es lavar y trocear las verduras, las patatas en tacos muy pequeñitos y la cebolla bien picadita Para picar la cebolla en nuestra picadora de ufesa, primero ponemos la cebolla en trozos pequeños en la picadora Y en velocidad mínima, pulsaciones cortas Ya la tendríamos picadita En una sartén con aceite de oliva ponemos a pochar la cebollita hasta que esté bien blandita Una vez pochadita añadimos las patatas, los guisantes y las pasas Salpimentamos y dejamos rehogar unos 5 minutos Añadimos el curry y rehogamos unos minutos más Añadimos el caldo de verduras y hervimos a fuego lento unos 15 minutos hasta que estén blanditas las patatas Una vez seco el relleno ya estaría listo Ahora cortamos nuestra masa filo en 3 tiras a lo largo Ponemos una cucharada en el extremo, plegamos para que quede en forma de triángulo Plegamos sobre sí mismo, otra vez, hasta llegar al final Pincelamos con mantequilla al final para cerrar Horneamos y listo Gracias por ver el video Gracias por ver el video